... ...un camping puede ser el lugar perfecto para formar una cuadrilla... ...y si no que se lo digan a nuestros siguientes protagonistas... ...un grupo de jóvenes que está esperando todo el año... ...a que llegue el verano para reencontrarse con sus amigos del alma. Yo soy Lander, vengo de Bilbao y soy un chico de 18 años... ...y que bueno, pues he pasado aquí los veranos prácticamente... ...desde que tenía un añito y así, ahora estoy solo... ...así que bueno, disfrutando del veranito. Yo me llamo Leire y tengo 18 años, soy de Santurchi... ...y él es mi Aita Rafa. Tú a diferencia de Lander, imagino que pasarás mucho tiempo con tu Aita. No, solamente para comer y cenar, solo para pedir dinero... ...para la fiesta, para eso sí. Dinero siempre que pones el Aita, o ama. O al banco, por pedir. Me llamo John y soy de Donosti, tengo 23 años... ...y nada, paso aquí los veranos desde chiqui... ...ya me considero un isleño, del camping. Paso todos los inviernos esperando que llegue el momento para estar aquí. Pues igual que yo, que me paso todo el mes esperando a que llegue el último día para cobrar. Pero dime John de Donosti, ¿hay más gipuzconos por aquí? Algún gipuzzi más hay, pero soy de los... ...no, es que de hecho me llaman gipuzzi, gipu. ¿Qué originales sois poniendo motes, oye? A mí me llaman loku, por locutora, no por loca. Loka, por un beso tuyo. Soy Amayur, vengo de Barajaldo, pues llevo aquí 9 años. Estoy preparando desayuno, digo la cabra de todas las mañanas... ...pero no tengo leche, así que voy a pedir a la vecina, ¿vale? Bibi, ¿tienes leche? Sí. ¿Has quedado sin leche? Sí, se nota que no está mal. Oye, bueno, no pasa nada, ¿verdad? No, está bien, aquí, es igual lo que tenga. Amor, bien, 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 adiós. Amor. Problema solucionado. ¿Y qué plan tenemos hoy? Pues nada, a la toalla y a la playa. Ahora bajar a la playa. Pues hoy creo que playa. Venga, pues vamos a coger las dos para la playa. ¿Cómo hacen? ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. Aquí es donde somos Star, en el Choco. Y estos son parte de mi cuadría. Ollane, Aitor, Marquez, Lander, Leire. Vizcaya, Raquito, Vizcaya. Menos el Gipuchi de ahí. Intentamos evitarle, porque no... Es que los Vizcaya no somos superiores que a estos. Bueno, estos también son Vizcaya, no sé, pero bueno. Me dejan solo. Pero bueno, también hay uno de Valladolid, o sea que... O sea que nada, monada. Que te dejarán solo, pero estás en la zona de hamacas. Como un rey. Nos encontramos en las redes que los trajo la marea. Pues los montamos. Y aquí, cuando no estamos, vienen todos aquí a usarlas. Pero por ahora imponemos y no viene ninguno de estos chiquis. Si con y que estuviéramos en el Bronx. Un poco más y hay tiros. Quitamos las toallas, así despejamos un poco la zona y montamos la red. Pues sale, ya estáis tardando. Quiero decir una cosa, aquí no he montado nunca tanta gente. Esto es porque estáis... ¡Muera! Y a mí que me da que te tienen manía, no por Gipuzcuano, sino por Chivato. Pues Gipuchi y luego no hace nada, que es lo peor. Manda mucho, pero no hace nada. Venga, chavales. Ha sido fuera, ¿eh? No se puede jugar legalmente con esta gente. No se puede jugar legalmente. Bueno, dejemos las tensiones a un lado y abordemos asuntos más serios. ¿Aquí se liga? Se ruega sinceridad en las respuestas. Un poco, todos. Ya que allí no se liga, habrá que ligar aquí, ¿no? Sí, pero llegamos con más cosas. Ya, eso es lo peor de todo. Que llegamos con más cosas. Creo que empiezo a entender por qué le tenéis tanto amor a este lugar. Vaya, vaya, de lo que se entera una en la playa. Habrá que hacer la comida, ¿no? Sí. Claro, habrá que hacer, que ya hay hambre. Y nos vamos a comer. Hay hambre, ya. Pues nada, ir empezando a prepararlo todo, que yo enseguida os echo un cable. Vuelvo en un visto y no visto. En el camping de Isla ya sabemos que se liga. No podemos precisar si mucho o poco, pero parece que hay movimiento. Lo que ya no está tan claro es si hoy comeremos o no. Eso aún está por ver. Espero que estén partiendo ya, aunque sea el pimiento, la cebolla, porque si no... Pero estarán sentados en la silla sin hacer nada fijo. Siempre hay que poner orden en esta cuadrilla. ¿Una orden de arresto te refieres? ¿Tan grave es el asunto? Oso, no, 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 han puesto mesas, ni tan mal. Pues sí, porque para comer una mesa viene fenomenal. Y también un mantel. Este es Pig, que es vitoriano. Que sí, que al final que nos salva es siempre el vitoriano este. Estos cuerpos hay que alimentar, todo lo trasnochar y trasnochar. Vamos a intentar ayudarles, que salga la paella rica, rica. ¿Y dispones de todo lo necesario? Vamos a nivelar un poquito la paella y lo vamos a hacer con los Pokémon que están tan de moda. ¿Cuándo tengo que estar para hacer pollo? Lo digo en serio. Así, más. Este es el momento histórico, ¿eh, chavales? ¡Me he quemado! Joder, que salpica, tío. A ver, cariño, que el aceite no salpica, sencillamente salta. Leire es la que cocina. Yo soy más de la siesta. Acaba de hacerse unas macarnas, que no se lo digo todo. Cuando te quedas sola, hace todos los días macarnas, es lo único que sabe hacer. Pues si no, me invitas a comer. Hay que tener en cuenta que a Mayur, la primera vez que cocina, hizo hamburguesas y las quemó. A la toma. ¿Qué vamos a hacer esto? Moverla, Mayur. A buena le hemos dejado de hacer el pollo, no voy a decir nada más. Mi mamá fue chef y mi mamá cocina súper bien, tenía un restaurante y todo. Y todo, se cocina muy bien. Y he llegado yo y soy, pues, la quiero cocinar. No quiero comer pollo de quiña dulzado, ¿eh? Con estar eso más negro. Y lo dices tú, que no se sabe si estás picando un pimiento o diseccionando una rana. El Navarro, el Vizcaíno, ni que estuviéramos en la mili. Aunque mucho ir todos entendidos, pero acabáis de descubrir que falta lo más importante para hacer una paella. El arroz. Me parece que alguien tiene que ir al súper de una carrera. ¡Poño, eh! ¡Sube a ayudar! ¡Venga! ¡Rapidito, eh! ¡Ya voy! ¡Sí, ya voy! ¡Ya te veo ya como ayudas! Me parece que a Joel ahora mismo no le viene nada bien ir al súper, así que... Tengo que venir a por pan y a por un poco más tarde. Lo que nos había dicho pie, nos ha dicho carne, verduras, agua y caldo. No nos ha dicho cuánto ni nada. Espero no tener que venir otra vez, porque ya sería ya... Como es un desastre de cuadrilla. ¡Uy, no conoces a la mía! Pero bueno, mientras llega el arroz, ¿qué tal si seguimos observando la fauna que habita el camping? Ese es Asier. Siempre está. Del camping de toda la vida y así es todos los días. ¡Muy buena! Estamos haciendo la mejor barbacoa del mundo. A la noche se pone el gorro de torero, ¿eh? Lo que pasa en Islas se queda en Islas. Que digo yo, Asier, que ya que te veo tan puesto en el tema de la cocina, ¿por qué no echas un ojo a la paella de los chicos? Seguro que te lo agradecen. Esa paella, ¿dónde está? Vamos a probarla. ¡A ver, a ver, a ver, esto es cocinero! Llegó la prueba del algodón majos, que este parece que es de morro fino. Pon dos platos. Pon dos platos, hostia. Pon dos platos, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cinco minutos en la pared? Sí, sí. El chef, ¿eh? El chef. Bueno, me voy así si me va a quemar lo mío. Venga, chavales. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. ¿Oler no huele mal? Yo creo que se van a quejar, pero luego se lo van a comer. Se van a quejar los que no han cocinado, hijo. Pues a la que todo el mundo coja su plato de paella. O habría que decir mejor arroz con tropezones. Está muerto. Huele a... Está muerto. ¿Se ha tratado? Amayur, otra toma, por favor. Me dais hielo. A hielo. Amayur. Siempre es ella. Bueno, corramos un tupido velo y probemos el arroz. Los tropezones y así eso los dejamos a un lado de momento. Está rica. No me lo esperaba, pero está bueno. Prueba superada entonces, a pesar de los percances. Esto hay que celebrarlo. Un brindis o qué? Peñamos por nosotros y por la family. Vale, ahí. ¡Adiós, amigos! Una cartica que yo guardo donde te escribí. En Isla, nuestros chicos del camping ya se han ventilado la paella. Ahora toca un momento menos apetecible. Recoger la mesa. Sí, vamos a recoger o qué. Si algunos acaban de demostrar su buen saque, ahora más de uno nos mostrará su buen escape. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Vengo desde lejos. Es que desde lejos parecía que esas nubes de atrás era como la barca. Sí, ya. Invéntate una excusa mejor. Que esa no cuela, mona. Dirías que hay que hacerse de limpiar. Es una baba. La verdad, la siesta y no hay que trabajar. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Esto es mítica siesta isleña. Pero lo cierto es que no todos optan por echar una cabezadita. ¿Qué va a ser, chicos? A ver, pues esta chica se llama Azucena, que es la camarera del camping, ¿no? Y pues lleva ya un par de años con nosotros. Son ocho. Vienen poco. Vienen más sus padres y la cuadrilla grande. Pero él todavía le gusta más la playa. ¿Y cómo se ve la vida del camping desde detrás de la barra? Les he visto crecer. De repente tienen ocho años y de repente tienen dieciocho. De ponerles batidos de chocolate, de ponerles cubata. Son gente muy maja, muy respetuosa y donde les haya. Y lo mismo, si te pueden echar una mano, te lo echan. Pues era a ti, porque a la hora de hacer la paella hemos asistido a un escaqueo considerable. Pero atentos que vuelven las preguntas trascendentales. ¿Qué tiene este camping? El camping tiene mucho amor y mucha magia. Bueno, alguien que ponga una nota de humor en medio de tanta tensión. Uno que entra a un balde y le diga que se me ha roto la cojetura de cambio. Venga, ponemos también y vamos a la playa. Venga, vamos. ¿Qué, chaval? ¿Nos vamos al agua o algo? Sí, ¿no? Yo estoy ya calurado. Yo estoy en las coallas. Gipu, ya la dan un etara. Sí, ya nos abandona y ya la has llevado ya para allí, para la sombrita. Y a comida. Gipu me parece que ya ha encontrado su lugar en el mundo. Nosotros tenemos nuestro choco aquí. Es que la sombra está muy coquitada. Esperamos una horita hora y media y vamos al agua. O sea que aquí sigue vigente aquello de hacer la digestión antes de bañarse. Muchas redes sociales y mucho WhatsApp, pero la tradición manda. Hacemos un mítico cuento de las abuelas de mojarse las muñecas, la nuca. Bueno, con rápido y para el agua y ya está. Ripa gusti, es que este laguero digestiño aquí no me va a pasar nada, pero no quiero quedar más delante de la tele. Venga, venga, dejaos del poco a poco y meteos a lo loco, que en la tele queda mucho mejor. ¡A ver si no llames! Es que es un placer esto. Hay que aprovechar el sol ahora. Te aprovecho el sol aquí. Pero la arena es genial. ¿Qué es para ti lo mejor de Isla, Mayur? Pues mira, lo bonito de Isla es la playa, la familia, dormir con compañía, dormir en compañía a la siesta. Hay tantas cosas que le iré. La familia. Los amigos, la familia que creamos aquí. Porque es una vida diferente, es el paraíso. Y los tópicos, no se te olvide porque todo el rato me salís con lo mismo. Menudo bucle. ¿Algo más que alegar? Esta es nuestra casa, nuestra familia y nuestras vacaciones. Y desde nuestro choco de Isla nos despedimos. ¡A ver si no llueve!